Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, soy Iván. No importa a qué hora nos den play a este vídeo, lo importante es que nos encontremos aquí en este momento, en este tiempo, para compartir con las personas y de los temas que los grandes medios de comunicación invisibilizan. Hoy tengo el gusto enorme de estar acompañado por Carol Murillo. Carol Murillo es socióloga, académica, ha dedicado mucho tiempo, además de su desarrollo profesional, a los medios públicos, cuando los medios públicos iban pasando de utopía a una linda realidad para la sociedad ecuatoriana. Y hoy tengo el gusto enorme de poderla entrevistar para conversar aquí en Colectivos, con todos ustedes y con ella, acerca de la unidad de la izquierda progresista en Ecuador, en esta coyuntura tan revuelta, en la que nos encontramos ahora en el segundo semestre del año 2019. Carol, bienvenida, es un gusto tenerte aquí en Colectivos. Muchas gracias, Iván, un placer. Carol, quisiera empezar con el tema que nos tiene emocionados a muchos optimistas, pensando que hay un volver, como el de la canción, como el de la película también. Acaba de triunfar el binomio Fernández-Fernández en Argentina, en las PASO, todavía estamos hablando de un triunfo en las preliminares, las elecciones finales serán ahora en octubre, pero todo parece indicar que tendremos un triunfo del kirchnerismo o de este neo-kirchnerismo, tenemos que ver cómo lo encasillamos y de qué estamos hablando. ¿Qué tan optimistas nos podemos sentir en Ecuador desde la posición política de la izquierda respecto a este triunfo? Tenemos más similitudes que diferencias. ¿Cuál es tu lectura general de esta situación, Carol? Bueno, muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de dirigirme a los amigos y a los ecuatorianos. Mira, efectivamente, después de las elecciones de Argentina, en América Latina, se ha dado una especie de respiro, respiro político, y eso ha infundido a mucha gente a pensar que los gobiernos progresistas, que fueron una tendencia a inicios de este milenio, pudieran volver a ser una realidad en cada país. Sin embargo, yo soy una de las optimistas, y soy optimista porque la realidad nos ha hecho hacer la comparación entre lo que fue América Latina en toda la década de los y la democracia. Argentina es uno de los países más emblemáticos en esas transiciones entre las dictaduras y las democracias. Aunque tardía, ¿no? Sí, aunque tardía. Año 1984, ¿no? Aquí la teníamos ya cinco años atrás, ¿no? Por supuesto, en Ecuador la tuvimos a fines de los 70, pero claro, las dictaduras nuestras no se comparan en absoluto con las dictaduras del cono sur. Entonces, te decía que pudiéramos comparar esas décadas de dictadura, democracia, democracia neoliberal y la década, en unos países más de una década, en otros menos, de gobiernos progresistas. Y pudimos ver, a pesar de la mala prensa que tuvieron estos gobiernos, que Argentina vivió otro momento en lo económico, en lo social y en lo político. Una década que además heredó unos problemas gigantescos en Argentina. El corralito financiero, bueno, todo lo que ya sabemos de Argentina. Lo que ha pasado hoy, que es también parte de otro fenómeno de Argentina, que es el peronismo, hace posible ver cómo en ese país a veces se transfiguran las cosas de manera positiva. Sin embargo, no llevamos más que una semana de que este paso que es como las primarias en Argentina, ya comienza a tener una propaganda política, ni siquiera todavía publicidad, sino una propaganda política para aterrorizar a la población. Lo primero que pasó la víspera y al siguiente día de estas primarias es que la situación económica empeoró, el dólar se disparó, el peso perdió, perdió peso, vamos a decirlo así, metafóricamente. Y eso comenzó a ser leído malévolamente, tanto por la prensa interna de Argentina como por la de la región y algunos europeos como producto del susto que podría pasar si regresara el kirchnerismo. Entonces, hace dos noches o tres noches vi una manifestación de gente en la calle diciendo no podemos dejar volver a las personas que gobernaron la década pasada, por miles de razones. Entonces comienzan a tener una especie de campaña subterránea, entre comillas, ciudadana, para comenzar a asustar a la gente. Incluso en el Ecuador algunos analistas han dicho públicamente en la televisión, en los medios virtuales, que solamente se puede detener el regreso del kirchnerismo con una campaña de miedo. Entonces creo que están dispuestos a juzgar algunas formas negativas para el opositor en este caso. De tal manera que yo creo que hay que tener cuidado en la lectura. Yo espero que no pase, lo digo por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por una convicción latinoamericana de que los gobiernos de derecha que ahora están gobernando algunos países de América Latina han demostrado su capacidad de revertir las conquistas que se lograron en muchos años en varios de estos países. Carol, en redes sociales, las redes sociales son una, son un termómetro, sin embargo los termómetros no son los únicos instrumentos para medir o para determinar la salud de un enfermo. Sin embargo son un termómetro, nos permiten identificar ciertos criterios de ciertos grupos de la población que se activan por esa vía. Y yo percibí, al menos explorando un poco inclusive más allá de mi propio timeline, percibí un optimismo bastante encendido en los primeros días como que el hecho de que se haya producido esto en Argentina va a generar un efecto dominó, como que los efectos dominó se produjeran orgánicamente sin que el resto de los actores tuvieran que gestionar nada. Por eso quería establecer cuántas similitudes o cuáles son las similitudes más importantes o las diferencias más importantes. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner estuvo presente todo este tiempo en su país, mantuvieron su partido político con ciertas restricciones, pero en todo caso mantuvieron el partido y la actividad política, etc. ¿Qué otras coincidencias relevantes y qué otras diferencias importantes existen como para, creería yo, levantarle un poquito el pie al acelerador del optimismo o como para creer que efectivamente estamos muy próximos de encontrar una ruta que nos lleve hacia un resultado similar? A ver, perdón, la primera parte de tu pregunta habla del termómetro. Mira, y tú decías termómetro de enfermedad y me pongo a pensar en Twitter y en algunas otras redes sociales, la verdad es que hay enfermedad y enfermos, con muchísima fiebre y delirios. Y también hay otra cosa que también podríamos simular que lo medimos con un termómetro y es la capacidad de optimismo que tenemos los latinoamericanos, que rozamos con el triunfalismo. Yo sentí al siguiente día, a los dos o tres días de las elecciones en Argentina, que nos comenzamos a inundar de un optimismo y de un triunfalismo sobre todo, sobre todo triunfalismo. ¿Por qué? Porque hemos tenido la posibilidad de ver en vivo un proceso, sobre todo en Venezuela, que parece que se revierte. Pero tú mismo en tu pregunta has incluido varias cosas que podríamos analizar con frialdad. Los países, aunque sean en América Latina, aunque sean del sur de América Latina, no se los puede medir por sus fenómenos políticos, económicos y sociales de la misma manera. ¿Por qué? Porque Argentina todos sabemos que ha tenido un proceso distinto al nuestro. Segundo, porque hay un fenómeno que tiene unas características especiales y que solo la historia puede hacer que nosotros tengamos una lectura más clara, que es el peronismo. Y segundo, eso va de la mano con la construcción de un partido político que ha permitido en ese país ciertas transiciones entre unos gobiernos a veces de derecha y unos gobiernos abiertamente progresistas, sobre todo los del siglo XXI, con Cristina Fernández y con Néstor Kirchner. En el Ecuador yo creo que las cosas son completamente distintas. Aunque nosotros hayamos ingresado en la ola del progresismo de principios del siglo e ingresamos por algunas condiciones especiales, entre ellas el liderazgo de una persona que logró como resumir las cuestiones más difíciles que había en este país. La cuestión económica. A inicios del siglo XXI el Ecuador vivía una crisis económica enorme. El fracaso de 15 años de políticas neoliberales con unas características de aquella época, las características del neoliberalismo de los años 80 y de los 90 no son las características del neoliberalismo de hoy. De eso podemos hablar después. Y tercero, que la persecución judicial, el offer que estamos conociendo de manera desembozada en América Latina es distinto allá que acá. En primer lugar porque en Argentina no hubo un cambio de la constitución. La constitución se mantuvo. Los partidos sobrevivieron. Muchos partidos sobrevivieron. En el Ecuador, después del año 2000, muchos partidos tradicionales habían desaparecido. Muchos líderes tradicionales estaban dejando el mundo de la actuación política directa. Y tercero, la crisis que vino después de la caída del muro de Berlín, puso en una especie de sala de espera o sala de emergencias a los partidos de izquierda. En ese momento, el Ecuador vivía un tránsito entre abandonar la política partidista tradicional, incluida la izquierda, y hubo una emergencia de movimientos sociales y de ciudadanía. En ese cauce se produjo el fenómeno de lo que en Ecuador y en América Latina se conoce como la revolución ciudadana y eso le permitió converger con algunas tendencias en otros países. Con esto te quiero decir que las características de Argentina tienen unas variables que solamente se ven en Argentina y el Ecuador tiene otras variables. Hay una en particular sobre la que quisiera poner sobre la mesa. la situación económica. Macri llega al final de sus días, en los últimos meses previos a la elección, con una inflación, bueno, no el gobierno, sino Argentina, llega con una inflación del 54%. Para las personas que nos están viendo ahora que tal vez el término o el número frío pudiera no serles muy familiar, Ecuador debe tener una inflación anual de algo así como el 4%, algo así, 5%. Argentina la tienen el 54%. O sea, los precios suben en un año en Argentina 10 veces más rápido o 12 veces más rápido de lo que suben en Ecuador. Para formarnos más o menos una idea. De hecho, creo que la inflación en Ecuador es todavía menor. Entonces, el ritmo al que crecen los precios en Argentina es muchísimo más alto del que crecen en Ecuador. Y hasta la última medición del primer semestre de este año, tenía un desempleo del 10%. En Ecuador estamos ya preocupados por un desempleo, al menos el que revelan las cifras oficiales, que supera ya los 5 puntos, o sea, 5 puntos y algo por ciento. Argentina lo tiene el doble. O sea, si a usted que me sigue ahora, le parece que estamos con un problema de desempleo, ahora Argentina lo tiene el doble. O sea, en esas circunstancias Macri pierde. Esas circunstancias, por distintas razones de estructura económica, no las tenemos acá, al menos no las tenemos todavía. Ojalá no las tengamos nunca, por el impacto que esto implica. Pero esto visibiliza de mejor forma o ayuda a visibilizar de mejor manera el fracaso del modelo neoliberal de Macri en muy poco tiempo, en tres años y tanto. Acá no lo logramos ver porque además veníamos de una estructura económica robustecida, fortalecida, etc. Y no creería yo, dime tú si piensas lo contrario, que están dadas esas condiciones de visibilización para acelerar un cambio en la posición política del gobierno próximo respecto del anterior, respecto del actual. Tu pregunta es interesante porque me hace ir a un panorama bastante, yo diría, muy duro, muy desembozado. Una de las formas de entender por qué Macri pierde las elecciones o pierde estas primarias, tanto de analistas argentinos como de analistas internacionales y especialmente ecuatorianos, es porque en Argentina no se aplicó la terapia de shock de algunas medidas neoliberales presionadas por el Fondo Monetario Internacional. Lo acusan de haber hecho todo gradualmente. De manera gradual y no le dio el tiempo para ver el efecto. Exactamente. Entonces había que terminar pronto con esa forma de Estado que tenía muchas políticas sociales, que mantenía precios, etc. aún siendo Argentina un país que no está dolarizado como el nuestro, que ese es un detalle importante. Y segundo, es que los analistas en el Ecuador, los analistas que sirven al modelo neoliberal o a la idea del neoliberalismo que se tiene en el Ecuador, comenzaron a decirle, mira, presidente Moreno, lo que está pasando en Argentina. Deberías seguir ese ejemplo que ha sido malo y deberías tomar más medidas y más rápido de las que constan ya en la carta de intención que el gobierno ecuatoriano ha firmado con ese organismo internacional. De manera prácticamente secreta, ¿no? Por supuesto, secreta. No ha pasado por la Asamblea Nacional. Nadie conoce el texto. Algunas personas se han dado el trabajo de buscarlo en inglés. Se han traducido varias partes de ese texto. Pero allí, en esa carta de intención, están muchas de las cosas que sí se han aplicado en Argentina. Pero claro, es una economía mayor, es un país con devaluación. Es un país con una serie de características diferentes de las nuestras, pero que en lo general se someten a los organismos internacionales y a la deuda de tal manera que cada gobierno se ve en la necesidad de buscar a esos aliados internacionales. En el nuestro todavía no pasa eso, porque se lo mantiene un poco escondido, pero en nuestro país ha subido la gasolina, los combustibles, y se lo ha disfrazado mediáticamente como una eliminación de subsidios. En el Ecuador se ha reducido el empleo, sobre todo en el sector público, en unas cantidades que todavía no se saben. El país sigue endeudándose, los precios de las cosas siguen en un alza un poco lenta, y el desempleo a todo nivel, no solamente en el sector público, ha aumentado. Pero todo eso tiene un correlato perverso que no es explicado ni informado a la población. Pareciera que en Argentina muchos periódicos, muchas radios... Es como que viviéramos en una especie de caverna platónica, donde nos tienen allí encerrados y nos proyectan ciertas imágenes un poco distorsionadas. Más o menos. Bueno, en fin. Más o menos. Pero te decía, en Argentina sobreviven medios de comunicación de oposición. Medios de comunicación no son necesariamente medios de izquierda para encasillar esa categoría en lo que normalmente se conoce como izquierda. Simplemente gente crítica con un modelo de Estado, con un proyecto político y un proyecto económico diferente al que había sacado a la Argentina de una crisis terrible de fines del siglo XX. Entonces, esas dos cosas, eso de que en los países se van aplicando lentamente las medidas económicas que un organismo internacional empuja y que son escondidas por los medios de comunicación es lo que pasa en el Ecuador y ha pasado un poquito de manera distinta en Argentina. Fíjate que allá pasó algo parecido acá. También la ley de comunicación fue duramente criticada. Sin embargo, de eso, los medios de comunicación con mayor tradición perviven. Y otros medios han logrado como una especie de atajar las malas noticias, atajar todo lo que ellos hacen dentro del gobierno y sus relaciones internacionales. Porque no olvides que Argentina ha sido muy importante o fue muy importante en la constitución de organismos de integración regional y hoy los ha abandonado por completo y comienza a ingresar a otros que se parecen más a los organismos tutelados por los Estados Unidos a lo que ha estado acostumbrada América Latina. Sin embargo, en Argentina subsiste un nivel de institucionalidad, de respeto por las instituciones, es un poco esto lo que me estás comentando ahora, mucho mayor que el que tenemos aquí. Estamos viendo en estos últimos meses cómo se está destruyendo, deconstruyendo, deformando, podemos seguir usando verbos, distintas instituciones del Estado. De hecho, estamos al parecer a las puertas de un cambio en la estructura del Estado sin pasar por asamblea constituyente como correspondería, como corresponde por la propia constitución que así lo manifiesta de manera expresa. Entonces, esa desinstitucionalización marca una diferencia importante entre hacer política de oposición, entre hacer prensa de oposición, entre hacer activismo de todo tipo en un país versus otro. Y mira que no estamos comparándonos con Alemania ni con Suiza, sino con Argentina no más. Claro, digo, Benito Juárez decía, bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a la institucionalidad es tal vez la democracia. Más allá de cuántas veces votemos al año o al bienio o en el cuatrienio, el respeto por las instituciones concebidas como tales en la ley y en la Constitución. ¿Qué falta por destruir en Ecuador? ¿Es más lo que queda en pie que lo que se ha derrumbado? ¿Y qué tan compleja es esa situación para vivir y hacer política ahora en Ecuador? Mira, para redondear un poquito esta especie de comparación que hemos hecho con Argentina. Argentina salió de un proceso de dictadura enorme que rompió todos los parámetros en las últimas décadas del siglo pasado. Y la composición democrática, después de esa terrible experiencia, les hacen un poco, vamos a ensayarlo así, respetar cierta institucionalidad. Porque hay muchos sectores, como en todo país, que de las crisis salen ganando. Hubo sectores en Argentina que salieron ganando después de la dictadura, ganando en términos económicos, de dominio, de hegemonía política, empresarios, banqueros, etc. Todo eso ha costado mucho consolidarlo. La experiencia de las dictaduras hacen creer más que nunca en una democracia robusta, lo cual no implica peleas entre grupos de poder, alineamientos con poderes extranjeros, primacía de un ejército, qué sé yo, distintas cosas que pueden caracterizar por qué defendemos la democracia. En Ecuador, si bien tuvimos dictaduras, nosotros también nos hemos empecinado en construir la democracia o una forma de democracia a través de constituciones, nuevas constituciones. Acuérdate tú que volvimos a la democracia inaugurando una constitución. De hecho, nos hicieron votar, bueno, les hicieron votar a nuestros padres por una constitución anterior reformada o una nueva, escrita para tal efecto. Título, fines de los 70, casi los 80, y luego en el 98, luego de varias rupturas constitucionales, se volvió a ser una constitución. Y cuando comenzó el proceso del gobierno de la Revolución Ciudadana, fue inaplazable revisar esa constitución que había permitido y solapado ciertos desafueros de los grupos económicos de este país, sobre todo los bancarios. Y se hizo la constitución. Yo creo que América Latina sabe bastante bien, y el Ecuador, qué fue lo que pasó en el 2008 en el Ecuador. Y fíjate tú que siendo una constitución que le dio el marco legal, constitucional, legitimado por el voto popular, ese marco constitucional hoy no se lo respeta. A los años una constitución era sometida al voto popular. Y es esa institucionalidad la que hoy se ha roto. Esa institucionalidad creada y además siendo consolidada poco a poco durante la última década, porque ningún texto constitucional se consolida con su publicación, sino con el ejercicio y una especie de arquitectura institucional nueva, y eso es lo que vive el Ecuador. Ninguna de esas instituciones que nacieron de esa experiencia neoconstitucionalista, vamos a decirlo así, se respeta ahora. El mejor ejemplo es lo que acaba de pasar hace menos de una semana con la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que merecería una mirada más atenta y más profunda de la que dan los medios y, entre comillas, los constitucionalistas ecuatorianos que vieron y siguen viendo en esa institución la preeminencia de un Estado que cubre todos los sectores y que le permite a la ciudadanía eso que precisamente dice el nombre de la institución, la participación ciudadana. Que esa institución en sus primeras etapas haya tenido errores, fallas, equivocaciones, qué sé yo, eso es muy cierto, pero eso no significa que esa institución deba ser borrada del mapa, además sin pasar por una asamblea ni constituyente, ni constitucional, ni siquiera una consulta popular. Entonces, cuando la institucionalidad creada por unos sujetos políticos progresistas porque eso fue lo que sucedió en Montecriste en el año 2008 cuando esa institucionalidad creada para los nuevos tiempos que vivía el Ecuador no se ajusta a los requerimientos de los pequeños grupos económicos, políticos y digamos hegemónicos en el Ecuador de hoy, esa gente que ahora ha usurpado el poder político a través de un gobierno absolutamente inexistente que es lo que hay hoy día en el Ecuador se aprovecha para decir que esa institucionalidad no sirve. que aún sobre la premisa de que pudiera no servir, bueno, tocaría escribir otra, ¿no? Escribir otra y llevarla otra vez por vía de una asamblea constituyente y nuevamente a la votación popular. Digo, ese sería el órgano regular, ¿no? Si quisieran, si esta institucionalidad a quienes gobiernan en este momento les parecería o al parecer es así, les es incómoda, les es inapropiada el órgano regular sería, bueno, háganlo, redactemos otra hagamos otra asamblea constituyente, elijamos por voto popular a los asambleístas volvamos a redactar, volvamos a recorrer el mismo proceso, ¿no? Pero se saltan todo y no se lo han saltado una vez porque es que cuando te planteé la pregunta diciendo desinstitucionalización no nos estamos refiriendo, tú lo sabes perfectamente, a un hecho sino a una secuencia, a una catarata de hechos, un terremoto de hechos, ¿no? Todos esos hechos tienen que ver con la arquitectura constitucional del 2008 todos esos hechos van encaminados a destruir ese marco constitucional la filosofía de ese marco constitucional expresado en unas instituciones que cambiaban por completo la manera en que nosotros los ciudadanos nos relacionábamos con el Estado y el Estado se relacionaba con nosotros por no decir nosotros somos el Estado hace muchos años que en el Ecuador se viene diciendo el Ecuador vive un Estado oligárquico otros suaves decían es un Estado de élites y cuando es un Estado que se preocupa de tener cobertura pública en todos los servicios, ese Estado ya no es la voz cantante de aquellos grupos que por siempre lo dominaron, lo guiaron, lo tutelaron entonces, eso es lo de fondo las otras cosas que se han inventado el discurso mediático y el discurso político para encubrir lo que están haciendo lo que llevan dos años haciendo es el discurso que no quiero repetir aquí porque realmente no vale la pena pero en el fondo lo que quieren es romper esa filosofía de entender al Estado que además lo hicieron todos los gobiernos progresistas en el fondo darle un sentido colectivo un sentido ciudadano, un sentido político al Estado en América Latina no había sido visto como fue en estos últimos 15 años y eso es lo que no puede entender o no desean entender o entienden bien pero no les conviene los sectores que ahora conforman la nueva tendencia de derecha no solo en el Ecuador sino en América Latina y eso además va enlazado con las nuevas posiciones de sectores emergentes ya no las viejas oligarquías en cada país sino sectores emergentes que han logrado insertarse en las relaciones económicas internacionales y esos sectores son los que se acercan al FMI, la banca internacional, las transnacionales, etc. ese mundo, ese mundo externo que ahora es realmente está atravesando todos los estados es el monstruo grande y pisa fuerte así como el de la canción esa situación ha hecho posible que estos sectores que nunca renunciaron a dominar y a manejar el Estado de alguna manera resuciten pero se encuentran que ese Estado que ellos dejaron hace 10, 12 años en el Ecuador en otros países 15 ya no es el mismo Estado que ellos dejaron ni es igual las relaciones exteriores ni son iguales las potencias que dominan el mundo América Latina ya no es un espacio geográfico América Latina es un espacio que tiene peso en la geopolítica mundial entonces nuestras economías se someten a lo que yo denominaría de alguna manera un neo-neoliberalismo y eso es lo que debería impedirnos decir que nosotros estamos regresando al pasado Continuando Carol sobre esto de que nos llevan hacia el pasado o desde otro punto de vista también de que tenemos que recuperar lo que hemos perdido hablando de tiempo pasado digo más allá de la poesía y de las metáforas uno nunca nunca va para el pasado el tiempo corre por debajo de los pies de uno como una banda y uno está siempre proyectándose hacia el futuro cada día se convierte en el futuro del ayer y así sucesivamente entonces estamos caminando hacia dónde nos están haciendo caminar o hacia dónde nos conviene caminar por allí viene creo un poco el debate o las reflexiones a las que tendríamos que estar aterrizándonos ahora ¿verdad? Bueno yo decía que las condiciones no eran iguales en términos históricos bueno en todos los términos sociales económicos sobre todo porque no estoy de acuerdo con la construcción de un discurso que remache en que hemos regresado al pasado ni que debiéramos volver hacia otro pasado bueno tampoco no, no, no tenemos que caminar hacia adelante no se trata de que no mires atrás porque la historia y las experiencias nos dejan muchísimas lecciones y yo creo que la derecha continental ha aprendido mucho de las cosas y nosotros les hemos hecho reflexionar en los últimos en las últimas dos décadas pero ahora cuando vamos a decirlo así la tortilla se vira cuando de pronto suena la flauta en Argentina cuando de pronto quizás en Bolivia la cosa se mantenga cuando México que había permanecido ajeno a la situación de América del centro hacia el sur cambia en un cambio realmente enorme o sea lo que había sucedido en México era bastante anómalo cuando uno quiere mirar las cosas desde la visión latinoamericana uno dice pues si esto es así no lo podemos leer con los ojos del pasado es como cuando vemos la historia no sé de algún hecho histórico que pasó hace 300 años siempre lo estamos viendo con los ojos del hoy o lo vemos a través de los historiadores que en cada momento de la historia regresaron sobre ese pasado y tienen una interpretación de ese pasado y nosotros quisiéramos a veces interpretar ese pasado ajustándolo a lo que quisiéramos leer yo creo que no debemos leer el pasado el inmediato pasado nuestros 20-30 años anteriores como quisiéramos verlo que lo hagan otros sectores ideológicos perfecto la izquierda no puede darse ese lujo porque la izquierda tiene que caminar con los tiempos aprender del pasado reinventarse es una palabra bastante usada la voy a decir aquí reinventarse leyendo lo que está pasando ahora no en el país sino en el mundo y qué papel jugamos en ese mundo nosotros que ya no somos unos países estrictamente periféricos no seremos países en términos clásicos desarrollados pero jugamos un papel importantísimo y jugamos tan un papel importantísimo fíjate tú lo que está pasando con el incendio de la Amazonía de América del Sur digámoslo así porque a veces creemos en el Ecuador que eso no tiene que ver con nosotros sabiendo que tenemos Amazonía en el país pero eso es como una película de terror y de pronto el presidente Bolsonaro dice una cosa absurda porque el presidente francés actual Macron ha hecho una observación acerca del cuidado que le está dando nuestra región a ese pulmón del mundo que por primera vez en la vida todos los medios hablan del pulmón del mundo y comienzan a sacar cuentas y porcentajes de cuánto le aporta ese pulmón al planeta el señor Bolsonaro ha dicho que ese tema es un tema de soberanía y uno se pregunta de cuándo acá el señor Bolsonaro utilizando el lenguaje de casi la izquierda casi digo porque él no tiene nada que ver con eso por el contrario él es un simpatizante de las dictaduras del pasado y no estoy inventando entonces fíjate los problemas ya no son solo nuestros son problemas del planeta nosotros no somos una región aislada nuestra economía nuestros recursos nuestras relaciones no tienen que ver solo con nosotros tienen que ver con el mundo y el Brasil en determinado momento se convirtió en el gran motor no solo de la integración sino de la economía sudamericana entonces en ese contexto yo creo que hay que leer lo que deberían hacer las izquierdas en este sector del mundo precisamente porque ahora las batallas que enfrentamos no son batallas individuales no son batallas unipaíses no son batallas de dos o tres países son batallas regionales mientras no y esa era una de las grandes bellas y maravillosas intenciones de la integración que muchos ayudamos a empujar hace 10, 12 años era otro el panorama regional porque afortunadamente teníamos una tendencia en la cual nos habíamos incorporado entonces hoy otra vez cuando vemos los discursos de la izquierda los discursos de las izquierdas o de los movimientos sociales o de ciudadanos desesperanzados por todo tenemos que volver pero volver a pensar como volvemos valga la redundancia como repensamos la contemporaneidad no vamos a llegar muy lejos si no entendemos la la dinámica histórica si no entendemos la dinámica geopolítica y sobre todo si no entendemos como funcionan hoy la paz y la guerra que no son cosas que están ausentes de la actualidad en el mundo es necesario nos es necesario como crear estas nuevas utopías construir estas nuevas utopías detrás de las cuales tendríamos que ir caminando en este esfuerzo necesario porque si es necesaria la integración de la región también en un microcosmos de la región que viene siendo ecuador o las izquierdas ecuatorianas también tendrían ellas las izquierdas ecuatorianas que buscaron un punto en común un camino en común que recorrer que nos toca cuál es el reto de aquí hasta el 2021 o tenemos que verlo más en largo plazo en qué podemos ceder para conseguir la unión y qué líneas rojas no se pueden transgredir mira yo explicaría lo que te dejan hace un ratito en un escenario pequeño yo siento que en los últimos tiempos hemos comenzado a hablar en el ecuador de la derecha contraponiéndola a un proyecto político que fue exitoso en el ecuador en los últimos años y esas personas que manejan el discurso de contraponer una ideología contra la otra se equivocan en términos de volver tangible y concreto esa crítica la gente cree que el señor Nebode es de derecha igual que el señor Lazo es de derecha yo puedo decir sí efectivamente el señor Nebode es de derecha aunque él ayer o hace dos días dijo que él no era ni de izquierda ni de derecha no importa lo que él diga hay que ver los hechos y los actos nosotros debemos analizar el mundo de acuerdo a las cosas que suceden no a las cosas que quisiéramos que suceden o las que creemos que suceden repito hay gente que dice el señor Nebode es de derecha y el señor Lazo es de derecha pero que representan en el ecuador ellos dos ellos no solo representan una forma de ver el mundo es decir una ideología determinada sino que representan a sectores económicos concretos no ilusorios y cuando uno escarba un poquito se da cuenta que tanto el uno como el otro representan dos proyectos distintos dos proyectos económicos dos derechas son dos derechas ¿verdad? entonces claro los dos son capitalistas los dos son de alguna manera unos liberales del tercer mundo rentistas financistas cubas y chulqueros todo lo que tú quieras con el capital por encima de los intereses de todo el resto Nebot como que en los últimos tiempos está adoptando no el discurso neoliberal clásico sino lo que en algunos países se llama un social liberalismo por no decir social cristianismo pero ya no es eso es un nombre hasta caduco deberían cambiar el nombre es un liberalismo pop entonces esto que representa Nebot y lo que representa el señor Lazo no son estrictamente proyectos iguales aunque los dos se anclen en el capitalismo en el más ramplón y perverso capitalismo ¿qué le queda a las izquierdas? no repetir el discurso de que el uno y el otro el uno es peor que el otro no, hay que diferenciarlos tampoco de que vamos a recuperar cosas del pasado porque ya hemos descartado todo el pasado estamos caminando por supuesto seguimos caminando y en el camino nos encontramos con estos derrumbes con estas cortes de las vías con estas protestas es un camino lleno de obstáculos a las izquierdas del Ecuador no pueden detenerse a decir este es neoliberal este es peor no ya sabemos lo que son o debemos identificar clarísimo lo que nos cuesta decir qué somos nosotros frente a ellos qué proponemos nosotros frente a ellos hace 12 años tuvimos clarísimo el panorama cuando la gente quería en el año 2006 2007 una asamblea constituyente sabía había una tendencia en el país que sabía que quería yo me pregunto ahora con este vendaval que algunos llaman traición yo quisiera que superáramos ese discurso de la traición y comenzáramos a pensar qué necesitamos ahora para construir una idea colectiva un deseo colectivo por nuevamente parar esto y no lo vamos a parar repitiendo cuán fascista es el uno cuán neofascista es el otro sino identificando lo que son pero readecuando nuestra propia identidad política en este escenario tan adverso y es un escenario adverso sobre todo porque ellos con nuestra complicidad de estar todo el tiempo reactivos lograron consolidar un discurso de que así es la izquierda las izquierdas nuevas progresistas que gobernaron son izquierdas corruptas son izquierdas desordenadas despilfarradoras etc ellos posicionaron y nosotros nos quedamos en la reacción en estar todo el tiempo defendiéndonos y por supuesto que les interesa tenernos así no nos dan tiempo a pensar a planificar a organizarnos a entender cómo se mueven ellos y cómo debemos movernos nosotros entonces te digo no se trata de pensar en volver a decir recuperemos el estado etc etc ya sabemos es más le demostramos al mundo que podíamos hacer eso que podíamos hacer una práctica política de esa recuperación del estado hoy día las demandas son otras porque repito lo anterior el punto es otro los estados imagínate tú que a fines de octubre ganen las elecciones los kirchneristas en Argentina y imagínate tú que no haya ni siquiera segunda vuelta y en diciembre creo que es en diciembre se posesión que estado van a encontrar después de cuatro años de neoliberalismo si alguien me dice que el presidente Fernández va a proclamar en su informe a la nación vamos a hacer todo lo que deshicieron lo vamos a reconvertir lo vamos a a recuperar uno la primera cosa que dice no tienes que recuperar primero tienes que sanear lo que han dejado pero para sanear lo que han dejado tienes que pensar qué país qué estado qué economía qué proyecto qué nuevo proyecto no la anterior va a acabar con ese desastre que dejaron los neoliberales o los que se dicen neoliberales y lo que en ese momento el país la sociedad el país interno y el país externo el que se vende el mundo necesita si mañana o pasado un gobierno un liderazgo de izquierda progresista ganase las elecciones en el Ecuador después de este tsunami desgraciado al que ha llevado el señor Moreno al país quien se siente allí va a tener incluso si fuera el señor Nebot cualquiera que se siente en ese momento dependiendo del proyecto político al que represente tendrá que sentarse a ver lo que encuentra es como cuando hubo el terremoto la gente yo hace poco estuve en Puerto Viejo la gente quisiera volver a la ciudad que añora que recuerda de antes del terremoto claro esa ciudad no va a ser nunca nunca va a ser la misma ciudad quienes reconstruyen la ciudad quienes la rediseñen quienes hagan reactivación económica etcétera es más se perdió el centro porque también tenemos la idea de los centros los centros históricos los centros comerciales etcétera la plaza central todo eso se disparó entonces se me vino este ejemplo porque las personas el alcalde los ciudadanos los comerciantes los urbanistas los arquitectos no pueden calcar la ciudad que había tienen que construir a partir de ese momento y aprovechar esa circunstancia para crear otro otra ciudad en este caso otro proyecto político entonces esa esa es la mayor demanda yo como persona de izquierda digo no nos pongamos a pensar en lo que tuvimos y ya no tenemos pensemos en lo que vamos a tener después de esta masacre social y económica que vive el Ecuador acompañado además de una de la narrativa consistente porque para llegar a esa instancia que tú mencionas de que llegue y se posiciona el presidente y tiene que construir o tiene que reconstruir o lo que fuera y empezar a caminar y a llevar de la mano hay una linda palabra en euskera para referirse al jefe de gobierno que es legendakari que creo si mi informante no me lo tradujo mal significa el que camina primero el que camina primero en este caso en el camino en el sendero de la construcción o de la reconstrucción pero decía además con una narrativa consistente con el discurso consistente porque además para poder llegar a esa instancia del primer día de gobierno hay que ganar la elección primero y antes de eso hay que organizarse y hay que unirse y hay que desunirse hay que construir una narrativa porque así como el mundo cambió la región cambió el país cambió los electores también cambiaron hay electores sub 30 menos de 30 años que no vivieron muchísimas cosas para contrastar para comparar y que un cierto discurso una cierta narrativa de comparación contra hechos que no vivieron no les impactará desde las narrativas hay que construir mirando desde donde estamos hacia el futuro es claro que hay que estudiar pero estos discursos de vamos a volver y vamos a recuperar y vamos a irnos hacia atrás para tomar vía de todo esto no son consistentes ni desde la praxis ni desde la narrativa como tal ni desde el discurso ¿cierto? Mira cuando estamos en épocas preelectorales o cuando estamos en una batalla terrible como es la actual porque medios y sectores económicos y políticos están unidos para construirnos una realidad que no existe lo que menos podemos hacer nosotros es hacer una narrativa que no se corresponda con la realidad nosotros solamente podremos construir una narrativa nueva una idea un sueño nuevo cuando de verdad leamos la realidad yo creo que en el 2006 se leyó muy bien la realidad y eso compaginó con el clamor de una ciudadanía que quería un golpe de timón en el país hoy mareados por esta situación de no ver la realidad o verla a través de una pequeña rendija de la ventana una viéndola así poquito lo que los psicólogos llaman recorte parcial de la realidad está bien que una mayoría de la ciudadanía que no tiene relación con la lectura o el análisis político tenga una percepción personal e individual de la política y de la situación de la realidad pero no está bien que aquellos que ya hicieron política que ya fueron poder caigan en ese error la dinámica de la realidad te permite construir discursos pero no discursos para justificar sino para abrir los ojos al resto en este momento el discurso que necesita la izquierda es un discurso que haga abrir los ojos a la gente porque si ha sido algo muy exitoso para esa cosa que yo le llamo neo neoliberalismo es que se convirtió en sentido común voy a repetir algo que he dicho en otros espacios cuando el señor Moreno hace 15 días dijo que los monitos de la costa compran una cola y unos vasitos y se convierten en emprendedores los monitos niños de 5 años y todo el mundo lo criticó y se hizo tendencia y no sé qué y luego se tuvo que disculpar yo decía hay algo está mal tanto en el que dijo como en aquellos que lo critican y sabes por qué estaban equivocados o sea digamos equivocado el tipo al rectificar o a intentar pedir disculpas el tipo dijo exactamente en términos pedagógicos lo que es el neoliberalismo si tú quieres yo le digo a un ciudadano cualquiera si tú quieres entender qué es el neoliberalismo descripción de texto piensa en un niño trabajando lustrando zapatos vendiendo cola pidiendo limosna rogándote en un restaurante que le compres un dulce eso es el neoliberalismo o sea Moreno piensa así le salió del alma lo que dijo pero era políticamente incorrecto así piensan ellos aunque uno pueda decir que el presidente no piensa mucho pero en eso se descubre en eso devela su alma neoliberal pero claro en él es ideología él no puede más que hacer eso pero el resto no podemos llamarlo a la a la rectificación nosotros le estamos validando su equivocación no fue una equivocación así piensa esta gente hay que leer entre líneas aquello que se le sale que no pueden ocultar en lo que se sustentan sus convicciones porque la derecha tiene convicciones que no sean de la envergadura moral ética que supuestamente si tienen los de izquierdo es otra cosa pero ellos tienen ellos creen en eso Moreno cree que un niño vendiendo es un emprendedor es alguien que sale adelante en la vida porque cree que es un problema individual salir adelante en el mundo o en la sociedad no es un problema individual es un problema colectivo cuando tú quieres que tu familia esté bien cuando tú quieres que tu hijo esté bien cuando tú quieres que tu hijo después de que se gradúe tenga trabajo cuando tú quieres que tu esposa también te ayude y tenga otro trabajo te hacen meter en la cabeza que es un problema de la familia que tu familia va a seguir adelante mentira tu hijo tu hija tu esposa tu nieto va a seguir adelante cuando esta sociedad tenga mejores condiciones los problemas en este neoliberalismo es el ultra individualismo de antes con la sola cosa que ahora somos milenials ahora somos digitales ahora somos tecnologizados ahora somos nosotros el apéndice del teléfono el teléfono no es nuestro apéndice nuestro ayudante es el teléfono inteligente nosotros somos el teléfono es el inteligente solo manejamos los dedos hace unos minutos citaste a Nebot y a Lazo y al inicio empezamos hablando sobre Macri estos tres personajes se encontraron hace cuatro años no los tres en simultáneo pero se encontró Nebot felicitando a Macri y augurando que que se extienda por toda América el triunfo y las ideologías de Macri y luego Lazo una cosa parecida también subió una fotografía a sus redes sociales saludándose felicitándose con Guillermo Lazo ¿qué les queda a ellos dos que al parecer van rumbo a su tercera postulación presidencial ambos porque para ambos sería su tercera postulación presidencial luego de estas felicitaciones y estos abrazos y estas cifras de 50 y tanto por ciento de inflación y 10 por ciento de desempleo y todo el resto de la catástrofe económica con la que Macri estaría dejando a Argentina ¿tendrán ellos también como Moreno que desdecirse? ¿se intentarán que la ciudadanía se olvide de eso? ¿se ratificarán ellos en su felicitación? ¿qué les queda a ellos sostener esos tuits de hace cuatro años? Mire, yo no quiero pensar en ellos por una razón ellos van a hacer lo que nosotros les permitamos ser si nosotros no tenemos una propuesta diferente superior claro que nos faltan medios sobre todo de comunicación pero mientras nosotros ellos tienen la cancha nosotros tenemos que pelear la cancha y que nos dejen jugar en la cancha porque lo peor de ellos es que ni siquiera nos quieren dejar jugar en esa cancha cuando nosotros aceptemos que tenemos si hemos aceptado participar políticamente la izquierda se olvidó de la subversión de todas esas cosas de antes primero hay que luchar porque esa gente con sus aliados cuánticos nos dejan participar con sus árbitros además con todo porque tienen todo son dueños del estadio son dueños de la cancha son dueños del césped son dueños de los camerinos son dueños de los basureros sobre todo cuando ellos cuando ellos nos permitan y eso tenemos que pelearlo nosotros cuando ¿qué tenemos que hacer? la gente a veces dice en cualquier parte ¿qué tenemos que hacer? tenemos que pelear la cancha y demostrar que estamos peleando la cancha y demostrar que están haciendo trampa que nosotros queremos jugar con las reglas pero jueguen también con sus reglas pero para llegar a la cancha si nos dejan llegar a la cancha tenemos que tener una estrategia de juego una propuesta nosotros no vamos por la goleada nosotros vamos para construir un partido que en este caso es un proyecto político en igualdad de condiciones que la gente disfrute el partido no solo el gol disfrute el buen juego no solamente el gol que no lleguemos a disputarnos la cosa por penales que son los golpes de estados blandos que están habiendo en toda la región entonces creo que más debemos pensar en nosotros que en lo de ellos y jugar en ese terreno mientras nos pasemos solamente analizando lo que son ellos lo perverso que son ellos nosotros perdemos el tiempo y no nos construimos nosotros la construcción de nuestro proyecto entonces claro me podrás decir es bueno identificar al enemigo hace años sabemos quién es el enemigo lo que no sabemos es que su operación política ideológica cultural les funciona porque la nuestra que supuestamente es mejor no nos funciona ellos sí yo sé que el señor Nebot representa unos intereses yo sé que el señor Lazo representa otros pero llegará el momento que sea necesario que se una a nosotros somos una maravilla dividiéndonos a la izquierda la divide en sus sus principios y a la derecha la une en sus fines yo quisiera que que pensáramos en el Ecuador cómo debería ser el Ecuador después de 5 años cómo será la patria pero la gente dice 2021 y todo se vuelve electoral eso es un terrible problema lindo planifiquemos jugar en la cancha y si ganamos qué vamos a hacer el otro día vamos a vivir el regocijo del triunfo todo el tiempo no no podemos hacer eso no podemos hacer eso voy a poner otro ejemplo del terremoto cuando hubo el terremoto en Manavilla mucha gente dolida por lo que veía se fue a ayudar jóvenes se fueron nos vamos a Manavilla a ayudar en los rescates llegaron allá y vieron la destrucción vieron los muertos vieron la sangre vieron la putrefacción y tuvieron que regresarse porque no ayudaban estorbaban nosotros no podemos darnos el lujo de ir al desastre y al ver el desastre desmayarnos o darnos náuseas hay que ir preparados a la reconstrucción a salvar vidas estoy hablando metafóricamente pero tenemos no podemos ir te repito a desmayarnos metafórica y no tan metafóricamente porque salvar vidas también es brindarles oportunidades a todos los miembros de una sociedad especialmente aquellos en condiciones vulnerables a quienes la vida les puede cambiar con las políticas de estado correctas quiero decir me has hecho acuerdo de una cosa que hace tiempo no sé en qué parte dije pero es si hay algo que caracteriza a la derecha cuando tú dices sus fines los unen es que ellos tienen clarísimo que quieren y leen la realidad la izquierda o las izquierdas le tienen miedo a la realidad porque la realidad nos prueba como sujetos políticos como seres humanos como peleadores como cobardes nos prueba cuando tú tienes el desastre tienes que actuar sobre el desastre no te vas a imaginar el desastre parece que nosotros no estamos preparados para eso yo creo que este es el momento de entender la realidad el rato que entendamos la realidad vamos a reconocer las cosas que nos pueden unir para cambiar esa realidad ya los filósofos del siglo XIX y XVIII nos dijeron no basta interpretar conocer la realidad hay que cambiarla suena muy bonito eso pero cuando de verdad no entendemos la realidad o solo la leemos desde nuestros propios intereses esa lectura nos falla porque confundimos nuestros deseos con lo que tenemos al frente ok Carol realmente esta esta conversación puede extenderse muchísimo más si me da más café yo tengo yo tengo si ese ese capuchino que tienes allí huele que es una delicia si ustedes supieran lo rico que huele el capuchino que está tomando Carol sin embargo estamos cortitos de tiempo y y voy a tener que darte las gracias ahora por por toda la la luz sin embargo no quiero no quiero dejarte ir sin una pregunta más que va a ser como un bonus track para quienes nos nos escuchan ahora y nos y nos ven ahora tú tú estuviste en los en los mejores años de los medios públicos en Ecuador ¿cuál es tu tu lectura así en en versión Twitter cortita no de de los medios públicos en la en la actualidad no durante muchos años estos años recientes la ciudadanía tuvo como como confrontar en lo puede ser en los términos no tan no tan gratos o no tan este elegantes o gustos más gustos menos pero finalmente teníamos como contrastar una versión versus otra en este momento los medios públicos los medios gubernamentales y los medios privados están todos hechos un solo cargamontón y la y la vocería del gobierno pues va más o menos en la misma línea ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿y qué va a pasar con los medios con los medios públicos? ¿realmente es posible hacer medios públicos en América Latina? Imposible decirte eso en 140 caracteres bueno son ahora 280 en Twitter así que vamos a hacer el esfuerzo es imposible que te diga eso porque para eso necesitamos otro programa y me palanqueo que me invites a otro programa pero no lo mejor te lo voy a decir te lo voy a decir en 280 caracteres así como para cerrar el programa lo único bueno que a mí me dejó los medios públicos fue que te conocí a vos ah caramba voy a sonrojarme con esa respuesta yo muchísimas gracias Carol por tu presencia aquí en Colectivo nos has dado muchas luces este programa está para que lo compartan con quienes tienen cerca y en casa con las personas que sienten que saben ustedes que pueden sacarle provecho a esta información que no es información para personas de izquierda ni de derecha es información para ciudadanos y para ciudadanas para ciudadanos y para ciudadanas para personas que están interesadas no en mirar hacia el pasado y ver que estuvo mal que estuvo bien y quedarse allí no para recuperar cosas que tuvimos ni para contrastar y decir antes estábamos mejor o antes estábamos peor sino para quienes están pensando en construir un nuevo estado una nueva patria quienes están pensando en la patria para su vejez en la patria para sus hijos en la patria para sus nietos esa que tenemos que construirla hoy mañana pasado en esas personas concéntrese en esas personas compártanos con esas personas que Carlos nos ha dejado ahora muchas luces al respecto Carlos muchísimas gracias chicos y chicas de Colectivos seguimos lo que se ha llevado en esas personas a la patria que no como que no es nos ha dado